¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene el bisturí, no merecen el mazo Un tumorcito solo ocupa una mano Una malformación no requiere machetazo Cierto, no soy psicólogo, soy cirujano Tengo pelo en mano, bien marihuana No solo peligroso, superhumano Como no entienden, me piensa en cavernario Monstruo de magia negra y conocimiento arcano Esa persona ve a las mujeres como objetos Observando por rica se le nota el miedo Le cala que soy el maestro del juego No es que sea tóxico, es que le duele el ego Se dice de las nuevas, no es más que un borrejo Lo único que quieren es llamar la atención De este hombre de acción, que él trae la revolución Trae información que arregla la situación Te da dirección y no solo adulación Ellas traen regaños y su pobre información Lo único que quieren es subir de posición Quieren estar arriba en la institución Y ser la más famosa de la aplicación Ya entendí, necesitan atención Solo andan buscando la exposición Eso demuestra su falta de visión Se sienten superiores a la población Les falta producción, falta organización No hay concentración, ni evolución Pura confusión en su transmisión Por eso juegan a la victimización Falta planificación y documentación No tienen progresión, son pura percepción Su carrera fue una mala elección Por eso les molesta mi explosión Tienen problemas de aceptación Lo que hacen se llama prostitución No es un insulto, es una descripción El 399 solo es una abreviación Una lengua larga requiere una cola corta Muy pinche enojada porque dejó una familia rota Enseña el cuerpo en señal de derrota Mal ejemplo pa' las hijas gracias a la banca rota Y no nos olvidemos de Candy Flash Show Que no sabe hablar pero quiere ser yo Simpiándole esas morras cuando a mí me huyó No sabe ser mal, la verdad le falta flow Vienen por mí porque quieren difusión Ya saben que yo soy la nueva televisión No por esto es de a gratis la mención Alegua se les nota que les pego la inflación Mi atención es un honor, una inversión Privilegio pa' los que están en la misión No se dejan llevar por la adulteración De mi comunicación Y eso es por diversión Y no es personal, es tan solo una canción Es tan solo una canción Mis compas, bienvenidos al Jueves de Compas Hoy estoy un poco enfermo Me está dando la gripa Así que estoy bajoneado Estoy cansado Estoy tranquilo Así que hoy no les voy a gritar Hoy voy a estar tranquilito Y hoy vamos a retomar un tema Que les gusta mucho Y que me preguntan mucho Y es un tema que ya he explicado Pero sé que hay muchos nuevos Y sé que a los viejos A veces no les queda tan claro Entonces vamos a repasar Cómo funciona la atención Y cómo funciona el atractivo Porque es vergonzoso mi compa Ahora que estuve de vacaciones Y vi chingo de Sims Regalando flores amarillas Es impresionante Cómo La programación social De que siendo un hombre Pendejo De que siendo un hombre Arrastrado De que siendo un hombre Que no tiene amor propio De que siendo un hombre Que ve por la morra Por encima de él mismo Los hace creer Que eso los va a hacer Atractivos Y es muy culero Y es muy cruel Porque la realidad biológica La realidad animal Es que A las morras No les atrae eso A las morras No les atrae Cómo las trata el vato A las morras Les atrae Quién es el vato Y las morras Leen quién es el vato Por cómo las trata Ojo con eso Porque entonces Todos estos hombres Que están queriendo Demostrarle a la mujer Un chingo de interés Demostrarle a la mujer Un chingo de afecto Demostrarle a la mujer Que Le van a dar cosas Que le van a dar dinero Que le van a dar protección Que le van a resolver la vida Todas estas son cosas valiosas Y obviamente Las morras Tienen cosas valiosas Que aportarte a ti Y hay un intercambio valioso ahí Pero si las morras No te están aportando nada Y tú estás aportando Lo mejor que tienes Para dar Por una posibilidad De que la morra te pele Por una posibilidad De que Le llames la atención A la morra Pues lo único que vas a lograr Es espantarla Es alejarla Las mujeres Cuando Reciben mucho De un hombre Lo que piensan es Puedo obtener más La mentalidad de hombre La mentalidad masculina Es con esto La voy a satisfacer Y ya no se va a querer Ir a otro lado No Tenemos que entender El mundo En el que crecieron Estas morras Es el mismo Que crecimos nosotros Pero no tanto Tenemos que entender Que mientras tú Admiras A Iron Man Que sacrifica Su vida Que aprende El arco de Iron Man Es chingón Porque pasa de ser Una persona egoísta Que se autosatisface En todo lo que puede Se vuelve alguien Dispuesto a dar su vida Por el bien común Ese es el arco general De los Modelos Aspiracionales Masculinos Alguien que está dispuesto A sacrificarse Por el bien De todos Pero mientras tú Estás admirando Ese tipo de héroes A Spider-Man A Batman Mientras tú ¿Quiénes son los héroes De las morras? ¿Cuáles son las películas Que ven las morras? Estaba viendo un vato Que hace análisis De pelis Que decía Este Él estaba muy contrariado Porque no entendía ¿Por qué En las comedias románticas El vato a huevo Tiene que ser rico? Decía Las comedias románticas No son Las historias de amor De los pobres No, la morra es pobre La morra sí A veces sí A veces no A veces la morra es rica Desde el principio A veces la morra Primero es pobre Pero el vato A huevo mi compa A huevo Tiene que ser rico Y el vato No entendía por qué Y yo decía Pues claro que si haces María Mercedes Al revés Las morras No se van a enamorar Del vato Que habla Habla cantadito Y anda descalzo Todo el tiempo ¿No? El hombre De bajo estatus Elevado No es atractivo Para las morras Entonces Es interesante Cómo de repente Y existe ¿No? Hay ejemplos O hay Excepciones a esto ¿No? El George de la selva George de la selva Es un gran ejemplo De esta historia Arquetípica Femenina Que les gusta Un chingo Pasada al cuerpo Del hombre Que es el Pigmalión De Bernard Shaw El pigmalión de Bernard Shaw Es una morra Una vagabunda Que agarran de la calle Le enseñan modales Y la meten A la alta sociedad Y la morra Lo hace muy bien En alta sociedad Y logra enamorar A un vato millonario Y bien verga Porque aprendió Porque aprendió Sacando ella misma Una sex tape Se volvió Super famosa Y vendiendo Su sexualidad Construyó un imperio Abusando Utilizando Los medios Utilizando A los hombres Enseñando La cola En internet Generó un imperio Y este Se vuelven Los modelos Aspiracionales Es la morra Que salió De la nada Y lo adquirió Así como nosotros Vemos al vato Que jugaba Descalzo En las favelas En Brasil Y ahora Es putrimillonario Gracias a que Se esforzó Y construyó Un Una habilidad Para el fútbol Una habilidad Para los negocios Una habilidad Para lo que sea Pues el modelo Aspiracional En lo femenino Desde las morras Que son famosas Hasta las morras Que operan En las películas Y en las series Son morras Que escalaron La escala social Son morras Que subieron De nivel De este Y fíjate Siempre es así ¿No? Si cuentas Sombras de Grey Es una morra Que es una periodista Es una morra Tímida Que se encuentra Con este vato Alfa Este vato Chingón Este vato Cabrón Y logra Ser atractiva Para él Y porque Es atractiva Para él Consigue Todo lo que Él tiene Fíjate Para estas morras Que están peleando Por la igualdad En las Generen modelos Aspiracionales Iguales Eso estaría chido Para que las morras Digan Yo me voy a ser Millonaria Por algo que yo Construya No Yo me voy a ser Millonaria Porque me cogí Un millonario Yo me voy a ser Millonaria Porque voy a hacer Que 100 mil pajeros Me paguen Una mensualidad De 3.99 Y el problema De ese modelo Aspiracional Que tiene que ver Con el tema Es que Contempla Al SIMP No solo Contempla Al SIMP Necesita Al SIMP Este modelo Aspiracional Asume Que va a haber Un vato Pendejo Que me dé Todo porque Está enamorado De mí Y es Empoderante Escucha bien Esto Es empoderante Abusar de él Aprovecharme De él Por eso El martes Hablaba yo De este juego En donde Si el hombre Es malo Me puedo Desresponsabilizar Hay otra cosa Que es bien importante Si el hombre Es malo Yo puedo Hacerle cosas Y no sentirme Culpable Puedo no Empatizar Porque los hombres Son malos Porque los hombres Se lo merecen Entonces En esta narrativa Porque esa es la sociedad En la que vivimos hoy Ese es el pedo Mientras los hombres Seguimos siendo románticos Seguimos creyendo En el amor Seguimos creyendo En darle todo A una mujer Las morras Están queriendo Capitalizar Su atractivo Su material erótico Le llama No Capital erótico Le llama Capital erótico Como si fuera dinero Es una forma bonita De llamarle A la prostitución La prostitución Siempre ha existido Y la prostitución Es poderosa Pero vivimos En la era Donde la prostitución Se deslava O se normaliza Y entonces La gran mayoría De las morras No están buscando Un novio Ellas pueden decir Que sí Por eso Es la caso A lo que hace No a lo que dice Sus acciones No son de buscar Un novio Están buscando Varios Están buscando Opciones Están buscando Clientes Claro que El cliente Cuando tú Cambias La idea Del arquetipo Cuando tú Te das cuenta Que la morra No está buscando Al hombre El amor de su vida El papá De sus hijos Y hay morras Que sí Obviamente Pero Cuando tú Te das cuenta Que ciertas morras Con las que Te estás relacionando Lo que ellas Están buscando Es Vatos Variados Que las eleven A ese lugar Y ese lugar Puede ser Kim Kardashian Imperio Millonario O ese lugar Puede ser Flores Amarillas En tu Instagram Ay Los vatos Tienen un miedo Irracional De que los use Hacen por dinero Que no tienen No Es que hasta Los que tienen Bien poquito dinero Les sacan Sus tres pesitos Sus cien pesitos Sus tres noventa y nueve No hay Rango La gran mayoría De los hombres Se gastan su dinero En satisfacer En generar atención En tratar De obtener atención De una mujer De una forma Directa O indirecta Porque también Viene este tema Los hombres No somos tan Mentirosos Como para decir Lo hago por mí Los vatos Saben que Si se compran Un pinche Carrazo Por eso los vatos Dicen Ay Las morras Se suben Se suben Se suben solas A este carro El vato Sabe Que si se compra Ropa bien Verga Un perfume Bien Verga Es para que Alguien lo vea Para que Alguien lo huela Si viviéramos Si viviéramos En un mundo De puros vatos Quien sabe Quien sabe Si las lociones Se venderían Como se venden No lo sé Si viviéramos En un mundo De puros vatos No sé Si todos andaríamos En pan Si seríamos Bien pinches Fachosos No lo sé Si viviéramos En un mundo De puros vatos No sé Si yo me arreglaría La barba O saldría así No lo sé Y es una pregunta Honesta Pero entonces Hay un lugar En donde las morras Si fingen Que para ellas No es importante Recibir esta atención Y que ellas Lo hacen por ellas Y ahí es donde Tú te tienes que cuidar Y ahí es donde Tú te tienes que dar cuenta Cómo funciona el juego La trampa Es hacerte creer Que no hay juego Claro que hay juego Hay juego Aunque no quieras Hay juego Aunque no te guste A muchos hombres No nos gusta el juego Y por eso Perdemos en el juego Porque el juego Va a existir Porque mientras Las morras Quieran jugar La única forma De relacionarse Con las morras Va a ser jugando Si es el único Juego que tienen Por eso En los países Donde Las morras Tienen Más Este Persecución Laboral En los países Es como Mucho más Europeos Donde las morras Tienen más Desarrollo Laboral Las morras Son más directas Y nomás Cogen Y no hacen Familia Y hay una cosa De Hay una cosa De la renuncia Del rol De género Que pasa En los países En los países En los países Europeos Que hace Que Pues las morras Nomás Cogen Pero ya No forman Lazos Ya no Hacen familia Ya no Juegan El juego Porque La fantasía Es Si no juegan El juego Voy a ganar Porque yo no sé Jugar No La verdad Es que no Vas a ganar Vas a perder Hay que aprender A jugar El juego Y hay que Aprender Cómo Funciona El juego La gente Que no quiere Jugar El juego Es porque No lo sabe Jugar Y le gusta Fingir Que hay otra Salida Voy a ser Directo Yo solo Voy a decir Lo que pienso Voy a dejar Que suceda Solito Voy a Ser quien Yo soy Y ella Se enamorará De mí Hace Treinta años Tal vez Hubiera funcionado Pero Hoy en día Dos mil Veinticuatro El juego Es tan Distinto El juego Que la mayoría De las Mujeres Están Jugando Es tan Distinto Al juego Que la mayoría De los hombres Están jugando Tan distinto Porque los hombres Todavía Quieren ser Papás Los hombres Todavía Quieren hacer Familia Las morras Ya renunciaron A eso Ya renunciaron A recibir La validación Desde ahí Porque dicen Que es machista Entonces Toda esta necesidad Instintiva Biológica De Pertenencia De De Liderazgo Un bebé Si se lo Vas a tener Que confiar A un extraño Siempre Vas a preferir Confiárselo Una morra Que un vato En automático Asumimos Que las mujeres Son mejores Para educar En automático Asumimos Por eso Las leyes Están tan torcidas Y tan Desequilibradas Por eso En automático Asumimos Aunque haya Historial De mujeres Que abandonan A sus hijos De mujeres Que violentan A sus hijos De mujeres Que golpean A sus hijos Que es un chingo Un chingo Porque la mayoría De los hijos Pequeños En latinoamérica Crecen solo Con la mamá Y en la Y en un chingo De casos No en la mayoría En una tercera Parte De los casos Hay violencia Física Y psicológica Para los niños Entonces Si hay un lugar En donde A pesar De que hay Un chingo De mujeres Que lo hacen Mal De que hay Un chingo De mujeres Que lo hacen Con violencia Que hay Un chingo De mujeres Que lo hacen Desde el egoísmo Seguimos asumiendo Que las mujeres Son mejores Para la educación Seguimos asumiendo Que las Y eso tiene que ver Que las morras Son mejores Para eso Y eso tiene que ver Con que hay Un instinto De jugar Esa dinámica Social Por eso Las morras Que tienen hijos Y que tienen Una buena relación Con sus hijos Y tienen una buena Relación familiar No se tienen Que andar encuerando En internet No necesitan No necesitan La validación Del pajero La validación Del hijo Bien educado Siempre va a ser Más poderosa Que la validación Del pajero Necesitan validación Necesitan tener poder Sobre alguien Pero eso es muy funcional Cuando son sus hijos Cuando es su familia Cuando es su tribu Cuando las morras Renuncian a tener hijos Sí Tu ideología elevada En donde tú ya decidiste No tienes hijos Entonces vas a necesitar Todo el tiempo Estar compitiendo Con otras morras Estar Demostrando tu valor Chingándote otras morras Ganándoles en el juego ¿Y cómo se chingan A otras morras? Porque va de la mano Este sistema torcido Que no todas las mujeres Juegan a eso Pero muchas Y cada vez son más Es eso Es la competencia Por ver quién es más cabrona A partir de quién Tiene más atención masculina A partir de quién Tiene más simps A partir de quién Recibe más dinero De los simps A partir de quién Recibe más Sacrificios De los simps Pero el simp Es invisible Es irrelevante Es inexistente Entonces todos estos hombres Que simpeando Creen que van a sobresalir Es de enterada Demuestra una falta total De lectura en redes O sea es muy fácil Darte cuenta Que la mayoría de los hombres Hoy en día son simps No eres especial Por regalar flores No eres especial Por pedestalizar a una mujer No eres un hombre único Porque pones las necesidades De una mujer Antes que las tuyas Eres el más común A esa morra Que tú le ruegas Le ruegan cien como tú Todos los días No eres especial Eso no te hace especial Yo sé que piensas que sí Porque es fácil Que esa es la otra parte Que la gente no Queremos fingir Que el simp es bien difícil Y por eso nos hace especial Hay un chingo de hombres En internet Queriéndose sentir Bien vergas Porque se le arrastran A sus morras Eso es fácil Eso es hasta instintivo Mi compa Eso sale solito Y si tuviste Una mamá soltera Que te dijo Que todos los hombres Son malos Y que tienes que tratar A las mujeres Como reinas Lo más fácil Del mundo Es simpear Lo más fácil Del mundo Es endeudarte Para comprarle Cosas caras A una morra Lo hace cualquiera Lo más fácil Del mundo Es gastarte Todo tu dinero En una morra Que no te quiere Lo más fácil Del mundo Es gastar Toda tu atención En alguien Que no te quiere Es lo más fácil Es lo más inmediato Es lo que hacen Todos Por eso vivimos En el sistema En el que vivimos ¿Tú crees que Si no hubiera Tantos hombres simps ¿Las morras serían así? Claro que no Las morras se volvieron así Porque hay un chingo De hombres Dispuestos a eso Y lo Exacerban En las redes Entonces las morras Si dicen No mames Si quieres salir conmigo Tienes que pagar A mi niñera ¿Qué? Y esas morras Lo dicen en serio Pues si tú no quieres No lo hagas No El problema Es que hay un chingo De vatos Que están dispuestos A hacerlo Por eso existe eso Porque hay un chingo De vatos Que dicen A huevo Yo soy un hombre De verdad Porque pago La niñera Del hijo ajeno De otro vato Que se la cogió Un vato Que si le gustaba Porque ahí es donde Está el pedo Ahí es donde Está el tema Ahí es donde Está Lo truculento El vato Que les gusta Y el vato Que no La biología Es la biología Y hasta la más Aliada Hasta la más Deconstruida Hasta la más Que dice No me importa Yo no quiero Tener familia Le atrae Un cierto tipo De hombre Le atrae Un hombre Cabrón Le atrae Un hombre Y van Y se embarazan De ese vato Y luego Ponen al otro A mantenerlo Acaba de salir Un jugador Del Real Madrid ¿Cómo se llama? Que resultado Que sus dos hijos Tres hijos A ver Googleatelo Por ahí ¿No? Dos Tres hijos Sus últimos hijos No eran de él Y esto es súper Como Y tú lo googleas Y el mismo Pinche Google Te dice No Solo el 1% De los hombres Mantienen hijos ajenos No es cierto Jeremy Nishtap Defendió la camiseta Del Real Madrid Entre 1999 Y 2002 Le ha pedido Recientemente Divorcio A su mujer Después de enterarse De que no Es realmente El padre De sus hijos A ver Chécate nada más Cuántos años Tienen los hijos Porque este es un pedo Que a cada ratito Les hacen O sea Por un lado Se los encampanan Sin decirles O se los encampanan Diciéndoles Los niños nacieron En 2008 Y estamos Y estamos a 2024 16 años 16 años Manteniendo hijos ajenos Creyendo que son tuyos Porque todavía Todavía no No está tan culero Cuando te Cuando mantienes hijos ajenos Y te Sabes que son ajenos Pero que te digan Que es tuyo Y es ajeno Aparte es bien común Porque entonces Volvemos a esta cosa De todos los hombres Son infieles Todos los hombres Son malos Entonces eso justifica Cuando un amor Es infiel La infidelidad femenina Está a la alza En los últimos 10 años En los últimos 15 años Hoy por hoy Las mujeres son más infieles Que los hombres Y tú sabes Que los hombres Son infieles Tú como hombre Sabes Tú ves a tus compas Tú ves a la gente A tu alrededor Sabes Que los hombres Son infieles Pues las morras Son más La cosa es que A las morras No las cachan La cosa es que A las morras Ahí sí No lo andan Evidenciando en redes Algunas sí Pero Aquí un poco El tema está En que entiendas Esta dicotomía La famosa Dicotomía Inicial De Este live Es un buen live Para que inicien A sus compas Mándeselo Si se lo quieren Mandar a alguien Este es un buen live Para empezar de cero La famosa dicotomía Del alfa Y el beta El del gusto Y el del gasto El que me genera Atracción sexual Y el que me conviene Económica Y socialmente Las morras Entienden perfecto Este juego Entonces Cuando tú vienes Y te pones En el lugar De Yo soy este Yo soy el que Te va a convenir Socialmente Yo soy el que Te va a convenir Económicamente Entiendo que tú Lo haces Desde el lugar Más puro Desde el lugar Más amoroso Desde el lugar Más generoso Desde tu mejor Versión Porque quieres A la morra Y estás enamorado Y eso te hace Pensar Que la otra persona Siente lo mismo Que tú Eso está bien Cabrón Como cuando uno Está enamorado Cualquier pendejada Te hace pensar Que la otra persona Siente lo mismo Que tú A mí me pasaba Cuando tomaba mucho Cuando yo estaba Bien pedo Sentía que todos Mis compas Andaban bien pedos Y no quería Que nadie maneje Porque sentía Que todos Andaban igual Que yo Lo mismo Estás enamorado Y crees que esa morra Está igual de enamorada Que tú Y no te das cuenta Ese es el problema Que no te das cuenta Que tú crees que estás Que tú crees que estás construyendo Una relación chida Que tú crees que estás Demostrándole tu amor Que tú crees que estás Construyendo algo Generando algo Y muchas veces No estás generando nada Yo he asesorado Vatos frenzoneados Por nueve años Imagínate Frenzoneado nueve años Pensar durante nueve años Que estás construyendo algo Y luego un día Darte cuenta que no Y luego un día Llegó un vato Que sí le gustó a la morra Y en un día Hizo todo lo que tú No lograste en nueve años Porque esa es la percepción Eso es lo que nos educa Este sistema A los hombres Que vas a conquistar A una mujer No Que vas a convencer A una mujer No Así no es Así no es la biología Aunque querramos Aunque nos guste A las morras Hipotéticamente Les encanta El romance Les encanta Que las enamoren Y que las conquisten Hipotéticamente En la vida real Les gusta Que el vato Que ya las conquistó Que ya les gustó Haga esas cosas No Que les cambien La opinión Y esa es una falla De comunicación Que hay entre hombres Y mujeres Cuando las mujeres Dicen Yo sí quiero Un hombre detallista Se refieren a Quiero que el vato Que me gusta Sea detallista No están diciendo Este vato Por ser detallista El vato que no me gusta Por ser detallista Me va a empezar a gustar Y las que sí Lo están diciendo Son mentirosas Mi compa Porque la verdad Es que no es así En la vida real No puedes convertir Un no en un sí En la vida real No puedes transformar A las personas En la vida real El amor no te sana El amor es un extra Que se construye Entre dos Entonces si la morra No le interesa El amor Si la morra Ahorita lo que le interesa Es el pedo Si la morra Ahorita lo que le interesa Es ganarle a sus amigas A ver quién es la más puta Ganarle a sus amigas A ver quién es la que trae Más vatos Más billetudos Ganarle a sus amigas A ver A quién le invitan La botella más cara En el antro Pues esa es Su Ese es su juego Ese es el deporte En el que ella está jugando Y tú no la vas a meter A tu deporte Porque al tú Sinpear Al tú ser detallista Al tú ser Insistente Juega su juego Ese es un poco El punto de live De hoy Esta idea De que eso Te vuelve Atractivo En realidad Te vuelve Un personaje Es como una obra De teatro En las relaciones Afectivas Femeninas De dos mil Veintitantos Hay dos personajes Las mujeres Están esperando Dos personajes En las series En las novelas En las películas Hay dos personajes El que te quiere A pesar de todo Pero no te termina De encantar Vean películas Vean Bridget Jones Vean películas Vean comedias románticas Eso te va a abrir Mucho la cabeza A cómo piensan Las morras De hoy en día Y Cómo El hecho De que la persigas El hecho De que seas Detallista El hecho De que le compres Cosas El hecho De que Le digas Que te gusta El hecho De que le digas Que está bonita El hecho De que hagas Todas esas cosas Positivas Para ella Que yo sé Que lo haces Desde el mejor Lugar Mi compa Yo entiendo Ella no Ella no Lo ve así Ella no Lo lee así Ella lo que lee Es el personaje Ah Este es el simpa Entonces Por eso Es tan común Esta premisa De El otro Estaba viendo Un meme De Bueno No voy a decir Porque luego Van a decir Que fomento Cosas A ver Mi compa Hable de Bridget Jones La tengo que volver A ver Para tenerla Más Este Más clara Pero Si hay un lugar En donde Creo Creo que el tema Central Con eso Es Volver a entender La hipergamia Y lo que proyectas Tú Cuando Aunque no es tu intención Proyectar eso Tienes que entender Que la comunicación social La comunicación Entre hombres y mujeres Es una cosa De dos Una cosa Es lo que tú Dices Pero otra cosa Es lo que ella escucha Tenemos que entender eso Si no entiendes Nada de live de hoy Por lo menos Entiende esto Lo que tú quieres decir No siempre es lo que Ella va a escuchar Porque los hombres Y las mujeres Somos diferentes Los hombres y las mujeres Tenemos experiencias De vida Muy diferentes La sociedad Nos trata diferente Nuestros Hormonas Son diferentes Nuestros cerebros Son diferentes Y eso hace Que nos cueste Trabajo Comunicarnos Entonces Es importante Que entiendas Que lo que tú dices No siempre es lo que Ella escucha Y ahí es donde Es iniciarte el tema De hoy Tú lo dices Con la mejor intención Pero lo que ella lee Es una cosa De jerarquía El que tú le digas Me interesas La morra no Las morras Son más De grupo De lo que quieren Reconocer Les gusta a ellas Decir que son bien Individualistas Pero son Sistemas Grupo Están diseñadas Biológicamente Para el sistema Grupal Entonces Cuando tú Le Cimpeas a una morra Cuando tú le das Mucha atención A una morra Mucho cariño Mucho afecto Muchos Regalos Mucho todo La morra Automáticamente Va a pensar En relación A las demás mujeres Y tú le puedes Jurar que no Y tú puedes estar seguro Que solo haces esto Con ella Pero la morra Va a pensar Instintivamente Biológicamente Va a pensar Que lo que haces Con ella Lo haces con todas En general Fíjate Cómo hablan Las morras De los hombres Y eso piensan Eso le dices A todas Eso haces Con todas Esa es su Primera reacción Su primera Línea de defensa Entonces Si tú Le ruegas Si tú Le das Muchos detalles Si tú Le dices Que es Bonita Si tú Le estás Buscando La atención Continuamente Si tú Le escribes Diario Si le escribes Luego Luego Después De las citas Si le escribes Si le dices Que estás Enamorado De ella Cuando la Acabas De conocer Todo eso Yo entiendo Que en el mundo Masculino En el mundo De lo que tú Estás queriendo Decir Es algo Positivo Es algo Chingón Por eso Por eso Hay tantos Hombres Negados A este Camino Que dicen No Yo Si yo estoy Enamorado Yo lo quiero Decir Me caga Esto de Fingir Que no me Interesas Cuando si Me interesas Es comunicación Entre hombres Y mujeres Tenía una Madrastra Que decía Si no te Gusta Anda Con Hombres Si quieres Tener Una relación Directa Anda Con Hombres Por eso Los hombres Los hombres Con hombres Sus problemas Son otros Sus problemas Son que Les cuesta Trabajo Hacer Familias Pero Para coger Los hombres Con hombres No tienen Problemas Son directos Van a lo que van Porque los hombres Por eso Tan somos Diferentes Hombres Y mujeres Que en las Relaciones De puros Hombres Se dan Cierto Tipo De Problemas Y en las Relaciones De puras Mujeres Se dan Cierto Tipo De Problemas Y son Diferentes Y en las Relaciones De hombres Y mujeres Se da Otro Tipo De Problemas Yo sé Que tú Como Hombre Quieres No jugar El juego Yo sé Que tú Como Hombre Quieres Desde El primer Día Que te Enamoraste Decirle Ya me Enamoré De ti Y ser Recompensado Por eso Que la Morra Diga Que chido Que tuviste El valor De decírmelo En el primer Día Yo sé Que eso Quieres Pero las Mujeres Cuando te Enamoras De ella Al primer Día Es que te Enamoras De todas Al primer Día Pensamiento Grupal Les Impeas A todas Andas Persiguiendo Morras Eso es lo que Ella lee Aunque no Es cierto Aquí el tema No es Lo que está Pasando Aquí el tema Es cómo Leen Ellas Lo que está Pasando Cómo Leen Porque mucho Esto me lo Preguntan Mucho ¿Cómo Proyecto Más Valor Cómo Proyecto Más Seguridad Vamos A cambiar Esta idea De proyección Vamos A cambiarla Vamos A poner El foco En la Lectura Cómo Hago Que Ella Lea Valor Cómo Hago Que Ella Lea Este Un Hombre Atractivo En Qué Las Mujeres Leen A un Hombre Atractivo Dando Regalos Dando Atención Buscando Y yo sé Lo que tú Dices No Pues es que Le estoy Demostrando Que me Interesa Porque La Busco Eso Es lo que tú Quieres Decir Pero lo que Ella está Escuchando Es Desesperación Lo que Ella está Escuchando Es Hambre Lo que Ella está Escuchando Es Aunque no No sé No sé Lo que Tú Cuando tú Le das Le das Toda La Atención A Ella Y No Te das Atención A Ti Lo que Subcomunicas Es que Tú No Eres Valioso Las Morras Quieren Hombres Valiosos El Valor Y Qué Tan Valioso Eres Pues es Una Cosa Relativa Pero El Desvivirte Por Una Morra Y Ahí Es Donde Está La Magia Ahí Es Donde Está Donde Está Esta Cosa Que Les Digo De Tú Le Dices A la Gente Cómo Tratarte Tú Le Enseñas A la Gente Cómo Tratarte Por Cómo Te Tratas Tú Si Tú Te Pones Al Final Si Lo Que Tú Quieres Lo Lo Mandas Al Final A Las Morras No Te Va Nada Si Tú Llegas Y Le Dices A Una Morra Yo Quiero Esto U Cómo Las Prende Si Tú Le Dices A Una Morra Esto Para Mí Mi Beneficio ¿Por qué Crees Que Todas Dicen Que Se Enamoran De Narcisistas Porque Se Enamoran De Vatos Que Ven Por Ellos Porque Les Enseñan A Ellas Te Voy A Enseñar Cómo Tratarme Hombres Piensa Quiero Que Me Consienta La Voy A Consentir No Mi Compa ¿Quieres Que Te Consienta Consciéntete Tú ¿Quieres Que Te Valore Valórate Tú ¿Quieres Que Vea Que Eres Una Verga Reconoce Que Eres Una Verga Porque Cuando Tú Estás Queriendo Hacer Que Ella Te Reconozca Lo Único Que Le Estás Subcomunicando Y De Paso A Ti Mismo Y A Tu Inconsciente Es No Soy Una Verga Porque Necesito La Validación De Esta Morra Porque Si No Tengo La Validación Y La aprobación De Esta Morra No Soy Nadie Y Eventualmente Terminas Ahí Si Esta Morra No Me Pela No Soy Nadie Y Luego ¿Por qué Dicen Que Somos Gays? Sí Porque Tu Compa Dice Un Compa Y Yo Hago Ejercicio Con Mi Compas Sí A Tu Compa Tú Le Dices Vamos A Levantar Pesas Y Van Y Levantan Pesas Y No Hay Otra Cosa Subyacente Entre Las Morras Todo Es Subcomunicación Lo Que Hay Debajo Lo Que Hay Por eso Nos Cuesta Mucho Trabajo Comunicarnos Hombres Y Mujeres Porque Estamos Hablando De Cosas Diferentes Porque Las Morras También Te Van Cierto A Las Morras Casi No Les Gusta El Porno Las Morras Les Gusta La Comedia Romántica Y Porque Tiene Todo Que Ver Aunque Pareciera Que Nada Que Ver Las Morras Necesitan Leer Un Libro La Literatura Erótica La Consumen Las Morras La Morra Necesita Leer Un Libro Antes De Decidir Que El Vato Le Gusta La Morra Necesita Ver Dos Horas Del Vato Para Decidir Que El Vato Le Gusta El Vato No El Vato Nomás Necesita Ver Que Es Fíjate Cuanto Desarrollo De Personaje Le Meten A Los Intereses Románticos En Las Películas De Morras Y Cuanto Desarrollo De Personaje Tienen Las Morras En Las Películas De Vatos En La Película De Vatos La Morra Está Bien Chichona Y Sale Con Su Pinche Ya Tú Ya Dijiste Simón Que Se Case Con Ella Cásate Con Ella Pendejo Aprovecha No Mames Yo Fuera Tu Ya Estaría Ahí Y Las Morras También Ese Es El Efecto Que Hay Que Generar Es El Efecto De Esas Películas Que La Morra Diga Cásate Con S Pero Para Que La Morra Diga Cásate Con S Tiene Que Pasar Una Morra Tiene Que Ver Un Chingo De Cosas Del Hombre Y Generalmente No Es La Atención Hacia Ella No Es El Romance El Romanticismo El Vato Más Romántico Generalmente El Vato Romántico Queda Relegado Al Fan Queda Descartado Y Colocado En El Lugar De Fan De Resuelve Todo De Simp Porque Lo Romántico En El Mundo Femenino Es El Vato Que No Es Romántico Que No Hace Eso Con Todas Que Lo Haga Contigo Por Eso Les Digo Vean Comedias Románticas Al principio Al Vato No Le Gusta La Morra Vean La La Land Es Impresionante Al principio Se Se Agreden Se Insultan Muchas De Las Fantasías Femeninas Tienen Que Ver Con Primero Caerse Mal Primero Yo Te Caía Mal Pero Soy Tan Hermosa Tan Cabrona Y Tan Irresistible Que Pasamos De Caernos Mal A Gustarnos A Las Morras Les Gusta Mucho Más Gustarle Al Vato Que Antes Se Caían Mal A Que Desde El Principio El Vato Les Gusta Y Ojo Hay 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 Una Temachina Bien Oscura Para El Que Sepa Leer Vean La La Land Vean Como Las Morras Como El Hombre Atractivo Es El Que Primero No Quiere Es El Que Primero Da Lo Mínimo Indispensable Es El Que Primero Anda Con Un Chingo De Morras La Bella Y La Bestia Es El Vato Que Que No Y Es Porque La Conocía Ella Y No Pudo Haber Sido Con Otra Que Me Enamoré Es Porque La Conocía Ella Que Cambié De La Bestia Al Príncipe Pero Si Desde El Príncipe Eres El Príncipe Eres El Príncipe Con Todas Y Yo No Me Siento Especial Que Ese Es El Principio Básico De Comportamiento Humano Que Tenemos Todos Por eso Se enojan Cuando Generalizo Porque Todos Se Quieren Sentir Especiales Esa 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 Porque Cada Que Alguien Diga No Generalices Porque Te Ofende Porque Te Quiere Sentir Especial Ergo Eres Igual A Todos Los Ser Humanos Que Tenemos Una Necesidad De Sentirnos Especiales De De sobresalir, de sentirnos una parte particular, de sentirnos individuos. Es una necesidad humana, natural, que tenemos todos. Entonces la morra se siente especial cuando al principio la mandas a la verga y después ya no. Porque primero ella asume que como la mandas a la verga sin conocerla es porque mandas a la verga a todas y ahora que ya no la estás mandando a la verga, es porque algo viste en ella. Y esto te puede servir para cómo escribes. Si tú tus abridores, si tú como empiezas las comunicaciones es ¡Ay, eres hermosa y se ve que tienes todo y te quiero conocer! Mamaste. Si tú empiezas en un lugar de desinterés y poco a poco vas demostrando interés progresivo conforme vas entendiendo a la morra, conforme vas descubriendo a la morra. La morra se da cuenta de eso. Conforme le preguntas a la morra te vuelves más interesado. Al principio llegas a la cita y ya te quieres ir. Te doy una hora porque tengo un pendiente. Yo nunca paso más de una hora en una primera cita, pero tú eres interesante. Contigo sí. ¡Ah! Pero si desde el principio llegas y agendé todo el día para ti. Ni te conozco y agendé todo el día para ti. Lo que estás demostrando es hambre, no es interés. El interés tiene que ser una consecuencia. El interés no generado. Es decir, las morras para recibir tu interés, para recibir tu atención, tienen que haber invertido en ello. Tienen que haberlo generado. Tienen que haberlo detonado. El interés gratuito es hambre, mi compa. Y eso lo único que genera es hipogamia. Eso lo único que genera es que la morra te vea hacia abajo. Eso lo único que genera es que la morra se sienta superior a ti. Aparte, las morras viven en el juego. El deporte de las morras es la jerarquía. Superior e inferior. Todo el tiempo están jerarquizando. Todo el tiempo. Este pedo de ellas sentirse superiores o inferiores de sus amigas, si les dieron flores amarillas o no, viene de ahí. La morra, en cuanto tú llegues a darle, te va a jerarquizar y te va a poner abajo. Así es. Cuando la morra todo el tiempo te está conociendo y están conversando y están platicando, ella todo el tiempo te está jerarquizando. Arriba o abajo de ella, porque ese es su primer patrón. Pero también te está jerarquizando con toda la gente que conoce. Arriba y abajo de sus amigos. Arriba o abajo de sus amigas. ¿Dónde te pone? Es como esta persona que puso en una morra feminista que hace contenido que dijo yo no me voy a casar con mi novio, me voy a casar con mis amigas. Ahí públicamente está diciendo que sus amigas le generan mejor experiencia vital que tú. Eso puede ser verdad o no, pero el hecho de que públicamente lo esté diciendo, mi compa salga de ahí. Por el simple hecho de ya jerarquizar a sus amigas. Exacto, exacto. Y luego los gays somos nosotros cuando ellas todo el tiempo están jerarquizando a las mujeres por encima de los hombres. Todo el tiempo están jerarquizando la atención femenina por encima de los hombres. Pues es pura proyección. Eso de que este movimiento lo que quiere es hacer los gays. No, pues es el otro. Las feministas son las que lo que quieren es hacer a todas lesbianas, que todas odien a los hombres y vamos a andar entre nosotras. Esa es la premisa de ese lado. Por eso luego, luego piensan que esa es la premisa de acá. No, la premisa de acá es aprende a distinguirlas. A estas, mándalas a la verga y con estas, cásate ellas familia. Porque estas no te las puedes llevar para acá. A las que les gusta este juego, ellas reciben su validación de los pajeros. No la puedes convertir en mamá de familia. Ella ya está, ella ya juega a fútbol, soccer. No la puedes volver jugadora de fútbol americano. O como dicen los raperos, you can't make a wife out of a hoe. O sea, no puedes hacer una esposa de una puta. Y el problema de esto es que hay muchos hombres que creen que sí. Y hay un lugar, para que no me cancelen, muy empoderante femenino. Ella tiene el derecho de elegir si es una puta o es mamá. Déjala. Respeta su derecho a decidir. Ya decidió, mi compa. Ya decidió que quiere ser eso. Tú no la vas a cambiar. Porque ese es el problema, ¿no? Que los vatos piensan que en el mundo de la promiscuidad y la prostitución no hay simps. Y entonces cuando llegue un simp a darle todo a la prostituta, se le va a quitar la prostituta, mi compa. Por eso hay que ver películas. Vaya a ver Pretty Woman. La historia de la prostituta que llega a un millonario es lo mismo que la historia de la vagabunda que la vuelve mujer de casa. La historia de la vagabunda que la hacen mujer de la alta sociedad. También. La historia de la prostituta que la hacen de la alta sociedad. Un millonario que ya está ahí. Esos son los arquetipos ideales. El simp existe, pero solo para ayudarme a escalar. No para construir una relación. No para construir amor. Claro que el simp está contemplado. Nada más que no es para lo que tú crees. Es para que te usen de escalón. Claro que quieren que estés. Claro que sufren cuando ya no tienen simps. Claro que me odian porque les es más difícil acceder a hombres que se desvivan por ellas aunque ellas no los quieren. Porque les gusta ese escalón, pero te usan para escalar. Por eso tú tienes que decidir quién eres, qué eres como hombre. ¿Eres un escalón o eres una pareja? Y por eso cuando conozcas morras que te quieren usar como escalón, no lo permitas. No trates de cambiarla a ella. No trates de educarla a ella. No trates de demostrarle que no eres escalón. Porque lo único que haces es demostrarle que sí eres un escalón. Y lo único que generas es que te pise. Eres escalón, te va a pisar. Si te ve como iguales, si te ve como hombre, si te ve como pareja. Y se da cuenta que tu atención viene a partir de su atención. A partir de que ella también invierte. A partir de que ella también propone. A partir de que ella también es afectiva. A partir de que ella también se sacrifica por ti. A partir de que ella también renuncia a ciertas cosas que a ti te incomodan. A partir de que ella también hace un esfuerzo por generar la relación. Ahora que estuve con el compa El Cojo Feliz. Un saludo al Cojo Feliz. Me llamó mucho la atención lo que él dijo que es bien verga. Y El Cojo Feliz es una verga. Es un vato de los mejores comediantes de México. Tiene una relación bien chingona. Está casado. Le vale verga que lo cancelen. Tiene buenos compas. Tiene una buena dupla con el tío Robert. O sea, ese güey es un pinche vato exitoso en todos los sentidos. Y él decía es que es bien difícil entender que tú también puedes ser valioso. Es bien difícil entender que así como tú te sientes por una morra. Una morra se puede sentir por ti. Es bien difícil entender que tú también puedes ser el premio. Que tú también puedes hacer que una morra enloquezca. Que tú también puedes ser la obsesión de una morra. Que te busque, que te escriba. Que no deje de pensar en ti. Que te vea como el hombre más chingón del mundo. Puede ser eso. Puede ser un hombre atractivo. Sí se puede. No es fácil. Toma tiempo. Toma mucha disciplina. Toma muchos fracasos continuos. Pero sí se puede. ¿Por qué no mejor aspirar a eso? A querer convencer a alguien que no te ve valioso. A querer convencer a alguien de que te dé una oportunidad. No, mi compa. Mejor que ella te pida la oportunidad. Vas a ver la diferencia. Vas a ver la magia. Ahora sí. Vámonos a las preguntas del día de hoy. Dice Cristian Robbero. Cascarita con los compas en Dallas, Texas. Para más información. Los compas de hierro usa en Instagram. Y no antojen. Su deuda siga creciendo con nosotros. Se la vamos a cobrar con interés. Saludos, patrón. No, cuando tenga yo mi visa. Cuando tenga mis papeles. Me voy a quedar un mes con ustedes, cabrones. Dice Adán Ruiz. El Panochas es un ejemplo de eso. Usaba guarache de suela de llanta. Y ahora puro zapatito bostoniano. A ver, enseña tu zapatito. Ah, no, no. Es que hace rato traía los zapatitos. Pero ahorita trae su guarache de llanta. No, es que hace rato. ¿Ya le enseñaste al Dani? Bueno, ahorita. Ahorita le enseñas al Dani. Pero nada, ahorita trae las chanclitas de... El guarache de llanta. Y con calcetín aparte. A ver, paréntesis. Paréntesis. ¿El guarache se usa con calcetín, Dani? Depende de qué tanto. ¿Usted qué dice, mi compa? ¿El guarache se usa con calcetín? Dice Neto Ramírez. Mi compa, por no darle sus rosas amarillas, hizo una publicación invitando a otros vatos a ver si se las daban o la invitaban a tomar. En unos minutos eliminó su publicación. Y pues, claro, me di cuenta de esas intenciones y traté de hablar con ella sin exaltar, pero lo tomó como un comportamiento tóxico. No, no lo tomó como un comportamiento tóxico. Fingió que es un comportamiento tóxico para que tú no te puedas quejar. Porque el comportamiento tóxico es el de ella. ¿Te fijas? Este es un gran ejemplo de lo que es el live de hoy. Es un gran ejemplo. Lo tomó como un comportamiento tóxico. Y claro, no me bajé de lo que ella había hecho mal. Y bueno, subió de tono. Esto llevó a que me dejara en visto y sin hablarme. Ya llevamos ocho días así, pero esta vez no me vuelvo a rebajar al nivel que ella piensa que yo tuve la culpa de achacarle el problema. Es que justo aquí está el ejemplo. Justo aquí está. Gracias por compartir, mi compa. Este es el tema. Ella no cree que tú seas tóxico. Ella sabe que ella es tóxica. Pero ella quiere ser tóxica. Ella quiere. Ella no quiere tener una relación contigo. Ella no quiere empatizar con que tú no le quieres dar flores amarillas. Ella quiere flores amarillas. Y esto que te voy a decir a ti te va a doler, pero es mejor tener la verdad. A ella no le importas tú. Le importan las flores amarillas. Por eso tuvo el impulso de mostrarse en redes y decir a alguien que me los dé. Eso es. No, el gaslighting es hacerte. Ah, bueno, sí. Sí, es gaslighting. El gaslighting, ojo, el gaslighting está tipificado como violencia psicológica. Hacerte creer que el loco eres tú. Hacerte creer que el inseguro eres tú. Que el tóxico eres tú. Es gaslighting. Es una forma de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque tú seguramente en tus horas de extrañarla, en tus horas de querer estar bien con ella, has llegado a pensar. Y dime si me equivoco. A ver, búscale ahí la respuesta, ¿no? Que estoy casi seguro que no me equivoco, pero sí, sí lo quiero saber. Dime si me equivoco. Has llegado a pensar, tal vez sí me pasé de verga. Has llegado a pensar, tal vez el loco soy yo. Tal vez el celoso soy yo. Tal vez el machista soy yo. Tal vez el controlador soy yo. Tal vez no es tan grave. Porque queremos estar en la pareja. Porque queremos la relación. Pero no, mi compa, sí es grave. Sí es incómodo. Sí está culero. Que si tú no quieres hacer algo, la morra salga a los tigres, a los leones de su Instagram y les dice, ¿Quién sí? Este pendejo no está llenando. ¿Quién sí? Y ese juego, ese juego se lo proponen a las morras en las series y en las películas. Y entonces la morra prefiere jugar ese juego que jugar el juego del amor. El juego de la relación de pareja. Prefiere jugar el juego de poder. El juego de tú vas a hacer lo que yo diga. El juego de tú me vas a ayudar a ganarle a todas las morras. El juego de tú me vas a dar flores amarillas aunque no quieras. Porque si no me das flores amarillas, te voy a reemplazar por otro hombre. Y aparte, cuando tú le digas eso es tóxico, te deja de hablar. Sí, dice, sí, de hecho así me ha pasado y me siento tan inseguro de las cosas que ella me diga que está cansada, harta de que le esté diciendo sus cosas, que yo veo mal. Claro, el que está mal eres tú por decirlo. Por eso este tema del gaslighting es un tema, porque entonces te lleva a un punto y otros compas no me van a dejar mentir. Llega un punto en donde ya no quieres decir las cosas que te molestan. Llega un punto en donde ya no te puedes expresar, en donde te tienes que callar, donde te tienes que guardar. Y ves las cosas y ves que hace las cosas y te las tienes que aguantar. Porque si las dices, el que está mal eres tú. Y tú lo crees. Tú lo sientes. Imagínate qué crueldad. Yo creo que no hay nada más inhumano que hacer sentir a alguien que es peor persona de lo que es. Porque tú lo sientes. Tú te sientes mal. Tú te sientes que eres culero y te ves al espejo y te das vergüenza por pinche celoso, machista, controlador y culero. Cuando la que está puteando es ella. Por eso es violencia psicológica. Es muy cruel. Es muy cruel hacerte sentir que eres una mala persona cuando neta no lo estás haciendo. Cuando la neta es normal que te incomode y que te moleste. El pedo es que esta morra no lo va a reconocer. Y el pedo de esta morra es que aparte todo su entorno le va a decir que el que está mal eres tú. Y le va a reforzar eso. Ella genuinamente y este es el pedo del gaslighting que también es un tema que hay que tomar con pincitas. Ella sí cree que el que está mal eres tú. Ella no es tan maquiavélica como para decir yo sé que estoy mal pero lo voy a torturar a que él piense que le está mal. No, ella sí cree genuinamente que el que está mal eres tú y que ella está bien. Porque lo que tú sientas no es importante. Lo que ella siente es importante. De verdad, hay muchas morras que son bien inconscientes a esto. No entienden la incongruencia que hay detrás de decir pues lo que yo siento es importante y lo que tú sientes, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que luchar por lo que tú sientes. Defender lo que tú sientes. Y si tú lo que sientes es incomodidad que en cuanto tú no le cumples un berrinchito pone el letrero de disponible en redes sociales. porque ahí el que queda mal eres tú la gente sabe que anda contigo. ¿No has visto a los vatos que vienen aquí y luego mi compa la morra tiene novio pero su novio no la trata no le da todo lo que ella necesita. ¿Cómo la conquisto? Los pendejos cuando ven eso piensan tengo oportunidad. Ese güey está fallando porque piensan que las morras se conquistan así. Un vato que piensa que cimpianto conquista una morra piensan que el que cimpee más gana. Y su vato no está cimpeando bien. Voy a cimpear más yo. No, mi compa. Mandela a la verga. No grito porque me duele mucho la garganta pero me dan muchas ganas de gritar. A ver, lo voy a hacer y ustedes lo ponen en... Se agarran otro grito mío y lo ponen en edición para un clip. No puedo gritar me duele la garganta. Pero no, mi compa esa no es una relación y eso que pasó se va a repetir y esa morra no te va a... Esa morra está esperando que tú le pidas disculpas y le lleves sus flores amarillas y te va a hacer sentir culpable y cuando la mandes a la verga después de esto o cuando terminen por culpa de esto te va a querer quemar va a querer hablar mal de ti. No, se pone culero mi compa ese es el pedo pero es mejor que aprendas a distinguir a este tipo de mujer ahorita cuando estás joven antes de que sea un pedo más grande. Pude oírlo a huevo. Dice Aneyer Toro mi primer jueves de compas gracias por todo el contenido te mancha estoy estudiando todo el canal modo guerra activado ya dos semanas retomando el gym y tomando decisiones importantes y del otro estoy entre la regla y los huevos pero ahí voy poco a poco pues sí mi compa no es fácil no es fácil ese es el problema que la gente cree que lo fácil funciona es muy chistoso como todo mundo hace lo mismo porque somos iguales porque somos humanos y todo mundo cree a mí si me va a funcionar no hacer nada a mí si me va a funcionar no aguantarme la pulsión a mí si me va a funcionar ser un simpa arrastrado a mí si me va a funcionar a nadie le sirve y no es fácil no es fácil agarrarte los huevos y decirle a la morra no, no te voy a dar flores y es una chingadera que hayas puesto letrero de disponible en tus redes tan es una chingadera que por qué lo borró mi compa si ella no lo viera mal y realmente el tóxico eres tú por qué lo borró ella sabe que estuvo mal fue un arranque nomás lo bloqueó a él no lo borró sigue ahí el casting abierto dice morro gaming hay una morra que quiere conmigo pero ya tiene dos hijos no me siento bien con ella pero me quiere controlar dime algo sobre eso no te gusta tiene dos niños de otro y te quiere controlar ¿qué haces ahí mi compa? puro control matriarcal cerebral puro ni la quieres ni te gusta ni quieres estar ahí pero no le puedes decir que no a una morra mándela a la verga sálgase de ahí ¿qué hace ahí? esa morra si no tuviera esos dos hijos no andaría contigo andaría buscando otro vato las morras son muy conscientes de eso entonces y que te quiera controlar por que controle a sus hijos que controle a los papás de sus hijos a ti no porque volvemos al punto de siempre las morras te quieren controlar y cuando te controlen ya no les gustas las morras les encanta que cuando te quieran controlar las mandes a la verga el indomable ingobernable pues y por eso pegan esas mamadas con las morras porque ellas creen que a los hombres también nos gustan ingobernables ¿han visto ese güey? el de estado civil ingobernable esas pobres morras se van a quedar solas por el resto de su vida porque creen que esa actitud es atractiva para los hombres porque esa actitud es atractiva para las mujeres y los hombres somos al revés los hombres somos nos volvemos bien mansitos y somos bien obedientes porque eso es atractivo para nosotros y entonces te vuelves bien obediente bien condescendiente y la morra te ve y dice ay guácala el otro día estaba discutiendo con una morra y me decía es que ¿cómo van a querer a una mujer sumisa? y yo le decía tú no quieres a un hombre sumiso ¿verdad? no guácala a un hombre sumiso y le digo bueno eso te pasa a ti a los hombres no decimos eso los hombres decimos guácala a una morra ingobernable incontrolable destrampada dices verga que hueva yo no soy su papá no la tengo que estar controlando no la tengo que educar de esas morras que si te vas se destruyen a sí mismas no gracias pero ellas creen que eso es atractivo por eso hay que ser así ingobernable mi compa ey yo creo que todos andamos con la misma morra pareciera para tanto que se ofenden de no todas pues no se comporten así dice Ana Laubert muchas aún queremos un hombre que nos cuide y no es una carga para nosotras atender bien a nuestra pareja y apoyarla sí yo sé el problema y el tema aquí está y este tema es bien interesante que muchas que dicen yo quiero un buen hombre quiero una buena pareja como tiene es la la contradicción de la promiscuidad de redes las buenas mujeres los hombres no las encuentran porque no más encuentran a la promiscua de Instagram a la promiscua del Tinder yo sé que hay buenas mujeres pero no están coincidiendo con los buenos hombres ahí hay un error ahí hay un error de comunicación social claro que hay buenas mujeres que no quieren jugar este juego que es lo que les decía hace rato ¿qué juego quiere jugar la morra? ¿el juego de la Kim Kardashian o el juego de la madre de familia? ¿el juego de la buena novia que apoya o el juego de la mujer cabrona perruncha empoderada boss bitch que trae cien pendejos que le hacen sus mandados? esos son los dos juegos ¿a qué juego le gusta jugar a ella? ¿a los hombres hacen lo que yo digo o a genero una relación de equipo? esas son las dos y una morra que es los hombres hacen lo que yo digo nunca se va a volver equipo y por eso hay que aprender a distinguirlas dice Jesús López el temacho oficial hoy me llegó mi examen y vieras cómo me siento uff excelente amigo modo guerra siempre tengo nuevas amistades y me siento genial espero me leas Rey el otro día platicaba con un compa que él me decía que estamos platicando de otra cosa pero pues estábamos hablando de morras que le había mandado a la verga y él me decía pues es un vato exitoso que ha tenido muchas morras y me decía es que es más gratificante mandar a la verga una morra que sabes que quiere contigo que sabes que un chingo de vatos quieren con ella que a veces dársela ni siquiera es porque hay una gratificación y cuando entiendes eso entiendes que pasa del otro lado también se siente rico mandar a la verga se siente rico decir Nel no te alcanza se siente rico decir tú no me mueves se siente rico decir yo sé que tú quieres coger pero yo no yo no quiero contigo te da mucho poder es muy empoderante te da poder sobre la dinámica entre las dos personas es sabroso por eso a las morras les gusta tener ese poder sobre ti que a ti te guste la morra y que tú digas Nel a la verga se siente bien rico mandar a la verga pruébelo de vez en cuando se siente bien rico decir Nel no quiero no voy a ir no contesto apago el celular a la verga pruébelo se va a volver adicto mi compa y pues mi compa decía esto es más rico que el sexo decirle que no es más rico pero no están listos muchos para esta conversación pero felicidades a mi compa que pasó su examen con 10 y sintió lo rico que es mandar a la verga a una ex que se arrepintió Kevin Abraham solo hay algo más rico que cogerte a tu ex y es mandarla a la verga cuando te busque eso es mucho más rico Kevin Abraham dice mi compa tengo 21 años y tú me ayudaste a salir de las drogas depresión y mis demonios internos mentales y psicológicos ya soy un vato con carácter en mi familia casa escuela trabajo y en la calle soy disciplinado en mí mismo uso la perseverancia medito sigo unas reglas y leyes en mí mismo cuido a mis abuelitos constancia la hice mi amiga me preocupó un chingo por mi higiene a la constancia la hice mi amiga me preocupo un chingo por mi higiene personal físico estético gracias cada día hago mi inventario personal y moral saludos y un fuerte abrazo eso mi compa eso es eso es inventarios los inventarios ayudan un chingo somos más inconscientes de nuestra situación de lo que creemos cuando te sientas a revisarte a ver cómo estoy por qué a cuestionarte aprendes un chingo de ti mismo es importante conocerse dice Manny Méndez mi compa soy el que llegó corriendo al taller solo para comentarte que todo salió bien hablé con mis padres disfruté con mis sobrinos todo se acomodó perfecto a pesar de no llevar planeado nada y eso sí sobrepensé demasiado en el camino cuando iba manejando y no quería llegar y no quería llegar a mi casa tal como le sí en los talleres estuvimos platicando y estoy preparando un live yo creo que no va a ser el próximo martes sino el que sigue sobre la dificultad para expresar lo que sentimos en el mundo masculino es común que nos cueste trabajo hablar de lo que nos pasa que nos cueste trabajo hablar asertivamente de lo que sentimos y lo que pensamos y muchas veces pensamos que la solución es quedarnos callados ahorita que hablábamos del gaslighting y de preferir no decir las cosas pues también hay un grado de responsabilidad ahí tú estás decidiendo no hablar y a veces decidimos no hablar porque no sabemos hacerlo entonces creo que es importante aprender a expresarnos y vamos a hablar de eso pronto qué bueno tenerlo de vuelta pelón sí mi compa me di cuenta que una hay muchos temas que no quedan claros y hay que repetir y dos hay muchos temas que no he explicado entonces el temacho volvió y volvió para quedarse dice Mauricio Cervantes maestro tengo un problema no es grave pero necesito su apoyo ¿se acuerda que le pregunté si mi mejor amiga se podía enamorar de mí? el problema es que creo que yo me estoy enamorando de ella maestro ¿qué me aconseja usted hacer? la cagué si tú me hubieras preguntado ¿crees que me pueda yo enamorar de mi mejor amiga? yo te hubiera dicho sí y te lo digo un poco al tema de hoy los hombres se enamoran de su mejor amiga los hombres les gusta sentir que su pareja es su mejor amiga los hombres les gusta emparejarse con mujeres que son como sus amigas que sienten esa confianza esa empatía esa complicidad a los hombres nos gusta eso en las mujeres a las mujeres no las mujeres no se enamoran de su mejor amigo las mujeres y eso es algo que a los hombres nos cuesta trabajo entender y a huevo queremos las mujeres se enamoran del profe las mujeres se enamoran de la bestia del pueblo las mujeres se enamoran de un vato que nunca han visto y está por allá lejos pero he escuchado cosas sobre él y construyen fantasías las mujeres no se enamoran del vato que está ahí día y noche los hombres sí por eso hay que tener cuidado por eso no estés día y noche con una morra a la que no le gustas ¿por qué? porque te vas a enamorar de ella es natural es masculino es lo más normal como hombre enamorarte de tu mejor amiga y es lo más normal que como mujer ella te vea como mujer como un nuco ¿has visto que los kens no tienen pene? así te ven la mujer el hombre que es paño de lágrimas el hombre que le escucha y el hombre no entiende esto esto es algo que a los hombres nos cuesta mucho trabajo entender porque decimos no mames tengo un nivel de intimidad cabrón sé sus secretos sé sus sueños le he visto llorar conozco a sus papás sí para ella eres una amiga más y pergamia la mujer no está buscando alguien igual que ella que le entiende y con quien conecta para construir ella está buscando alguien arriba para construir más entonces no te enamores de morras que solo te ven como amigo porque vas a sufrir vas a sufrir tú estoy ilusionado de una chica muy bonita ella parece cordial y me confunde si te confunde no le gustas ese es el juego el juego de la confusión las morras saben jugar el juego de la confusión y el juego de la claridad cuando a la morra le gusta el vato la morra es muy clara cuando a la morra no le gusta el vato es confusa porque no pueden decir si no le gusto y ya es como las morras que dicen porque los hombres no pueden decir que solo quieren coger y ya pues entonces ya no va a jalar si el hombre le dice a la morra nomás quiero coger la morra no va a abrir las piernas si la morra le dice al vato no se va a armar nada nunca te veo como un hermano te veo como si fueras una morra el vato no va a pagar las salidas y el vato no le va a asimpear y no le va a comentar todas sus fotos y no le va a dar like y no la va a validar constantemente si hay al menos curiosidad por ella es que la curiosidad no sirve para nada fíjate lo que te digo con un poquito de algo yo eso lo convierto en amor no si no le gustas le gustas o no le gustas si no le gustas no le vas a gustar en persona sonríe y se ríe pero por whatsapp responde puntualmente y eso me confunde tu consejo amigo pues que sonría no quiere decir nada mi compa las morras son coquetas que no te está coqueteando a ti porque le gustes tú es porque a ella le gusta coquetear y si es cortante en el whatsapp es porque no le gustas te match pero si somos alfas y ya tenemos a la chava es bueno ser cariñoso y detallista si en un grado en donde ella también lo es pero justo porque ya lo tienes el problema es cuando lo quieres conseguir a partir de eso dice ya aquí patrón aquí andamos firmes soy mujer y orgullosamente sigo al te match la semana pasada fue una semana muy pesada un señor se masturbó en el transporte público y manchó mi uniforme mi hijo me pidió ver a su papá yo le dije que le pagaba todo con tal de que viniera a ver a su hijo y dijo que no podía ver a mi hijo triste es mi punto débil y no sé qué decirle dos razones más por las cuales el te match es necesario porque también hay otro lado de la moneda un lado de la moneda es los papás son importantes para los hijos pero también los hijos deben ser importantes para los papás y eso también lo tenemos que trabajar como sociedad y también hay un chingo de papás que no le dan la importancia a sus hijos y eso no lo puedes obligar tú y el hecho de que sigas obligándolo lo único que hace es exponer a tu hijo a ese rechazo que seguramente es muy fuerte es muy cruel es muy triste porque él si quiere ver a su papá y que tú gestiones que vea a su papá y el papá no lo quiere ver y el papá no viene entonces que se vaya a la verga si él no quiere estar entonces que no esté justo el chiste aquí es lo que yo explico es para los papás que sí quieren estar que sí entienden su responsabilidad pero también sé que hay papás que no entienden y a esos pues hay que mandarlos a la verga si no van a estar entonces que no estén Jaider Andrés Cali dice mi compa deme un consejo mi ex quiere seguir conmigo pero me confesó que habla con alguien más le pido que deje de hablar con el güey para sentirme bien y seguro pero se niega a hacerlo o sea sí quiero andar contigo pero quiero seguir hablando con ese güey quiero alejarme pero no puedo hacerlo no sé qué me pasa qué hago ahí hacerlo difícil hacer lo que no quieres hacer yo sé que no quieres tú crees que los vatos que dejan a su morra que aman profundamente es porque dicen sí a huevo ya no me importa con la profundidad que aman los hombres tú crees que no mi compa lo hacen mordiéndose un huevo es bien difícil duele un chingo todo el tiempo estás dudando de si es lo correcto todo el tiempo estás pensando cómo se puede resolver ese pedo sin tener que mandarla a la verga no es fácil y lo haces a pesar de que no quieres hacerlo pero pues es obvio o sea ella dice pues sí andemos pero yo voy a seguir viendo qué pedo con otros vatos pues no mames no es alguien que te valora es alguien que te ve como una opción temporal y volvemos al punto de siempre si tú te metes a esa relación quiere decir que tú estás aceptando que eres eso un plato de segunda mesa un peor es nada un en lo que llega algo mejor no eres eso tú eres valioso y tú mereces estar con una morra que te vea como un hombre valioso y que te vea como primera opción pero para que eso pase en tu vida primero te la tienes que creer tú y para creértela tú primero te tienes que comportar como tal y no permitir esas chingaderas mándela a la verga dice José Luis temache estoy trabajando en mí en modo guerra me he vuelto físicamente más atractivo y estoy más firme en mis creencias pero a un batallo para concentrarme cuando tengo de frente la belleza femenina me distrae y me pone algo tenso todavía y qué pasa con la fealdad femenina porque hay una cosa ahí bien bonita que a mí me gusta en el en la jerarquía de belleza femenina ¿todas son bellas o todas son feas? ¿y a qué voy con esto? entiendo que cuando ves una mujer que te atrae un chingo pierdes los estribos y es normal practica con mujeres que no te hacen perder eso y practica no me estoy diciendo cógetelas no sal con ellas platica con ellas y date cuenta como cuando una mujer no te atrae estás más cómodo contigo mismo porque esto es algo que pasa mucho así como los vatos se enamoran de sus mejores amigas las morras se enamoran de los vatos que no las quieren ¿por qué? porque el vato no se siente así es más seguro de sí mismo es más auténtico no es tan rogón no es rogón porque pues no le gusta la morra las morras se enamoran de vatos que no las quieren o de vatos casados ¿por qué crees que hay tantas morras? no es que les guste y sí les gusta un poco ganarle a la casada y ganarle a la otra morra pero también a las morras les gustan los casados porque no son tan simps porque no tienen el tiempo los casados son atractivos porque como están en la casa no le están escribiendo diario no la andan persiguiendo a veces ni le escriben a veces ni la buscan y eso se vuelve atractivo porque si el vato casado no fuera casado tal vez sería más simp por eso los vatos cuando tienen morra son más atractivos porque son menos hambriados entonces es importante que aprendas a detectar cómo funcionas cuando la morra no te atrae y quiero que te des cuenta cómo eso te vuelve más atractivo para las morras cuando la morra no te gusta eres más tú y cuando eres más tú y no estás tratando de aparentar para agradarle a una morra eres más atractivo el problema es que cuando la morra te gusta te cuesta más trabajo ser tú y ahí es donde está el trabajo eso es lo que tenemos que aprender a lograr hacer tú con todo el desparpajo y valeverguismo a pesar de que la morra te encante y ahí es donde sucede la magia porque entonces le vas a gustar a las morras que te encanten y eso mi compa eso es bien verga es bien verga ver una morra que te encanta y tú gustarle a ella eso para allá vamos a eso trabajamos Víctor Hernández pero no es fácil requiere de un proceso justo de aprender quién eres tú y aprender a ser auténtico y aprender a que te valga verga aunque la morra te encante aunque sea la mujer perfecta para ti mi patrón buena noche el martes no pude felicitarlo por su cabeza de dinosaurio ese teatro metropolitán nunca olvidará esa noche del 9 de marzo una grandiosa experiencia el estar presente ahí mi jefa quedó asombrada por la cantidad de compas que se juntaron esa comunidad al mismo unísono del modo guerra y unga unga gracias por estar aún con nosotros patrón un abrazo a usted y al crew panochas te amo gracias mi compa Víctor fue una experiencia inolvidable el teatro metropolitán para mí fue definitivamente marca un antes y un después en mi comprensión de de lo que estamos haciendo de lo que es el temach de lo de lo poderosos que somos y de lo poderosos que podemos llegar a ser entonces mucho del metropolitán me 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 motivó un chingo me motivó un chingo a seguir haciendo contenido porque los vi porque los escuché porque siempre que los veo y veo que está funcionando a veces me pesa también tanto pinche hate tanto pinche tantas pinches mamadas que digo verga tal vez tal vez no está jalando y de repente ver a tantos hombres que si les está funcionando el contenido ver a tantos hombres que están saliendo adelante ver a tantos hombres que que están comprometidos consigo mismos y con el camino y con la tribu pues obviamente me regeneran toda la convicción y toda la motivación para darle duro al modo guerra Abraham Sánchez dice temach está bien sentir que no puedo solo después de una ruptura de 14 años de relación y buscar ayuda psicológica claro está bien está bien que lo sientas pero tienes que saber que si puedes y que vas a poder y que este dolor es temporal esto es temporal aunque duele un chingo no va a doler así siempre y si busca ayuda busca ayuda y ven a los compas de hierro y así es las rupturas son duras y toman tiempo no es tan fácil esta cosa de la promiscuidad y las parejas reemplazables y la poligamia y tener una pareja hoy una mañana y una pasado no funciona bien y al final las separaciones son duras y cuesta 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 el proceso cuesta el proceso y luego empiezas a avanzar y sientes que ya saliste y zas y otra vez ya estás peor y ya le extrañas más y ya sufres más y sientes que no vas a poder y luego sales y dices verga si pude y yo pensé que no iba a poder por eso es tan importante no estar solo en esos procesos por eso yo hago tantos lives por eso está el discord donde siempre hay un compa que te escuche por eso hay comunidad por eso puedes ir a los compas de hierro en tu ciudad es importante porque va a ser un proceso largo mi compa va a ser un proceso largo el salir de ahí pero no se preocupe no está solo Javier Arturo dice mi novia me terminó porque dice que yo acabé el amor que sentía por mí yo ya no te quiero pero fue tu culpa de los creadores de la que sufres soy yo traemos se me acabó el amor por tu culpa por mi desinterés cuando yo en realidad estaba solucionando mis problemas para estar bien con ella y pues cuando ya solucioné y volví a darle el amor que le daba me dijo que ya era tarde y bueno yo salí a una fiesta y aprovechó para terminarme por eso y ahora resulta que está hablando con otro chico y ahora resulta ya estaba hablando con otro chico ya estaba hablando con otro chico pero acuérdate que pues la que sufre soy yo hice el duelo en la relación y si estoy hablando con otro chico no es porque yo sea puta e infiel es porque tú me tenías muy descuidada no se la crea mi compa no se la crea no es cierto tú estás resolviendo el otro día estaba platicando con un compa que me decía que lo divorciaron porque la morra quería un estilo de vida bien cabrón y entonces él para darle el estilo de vida a esa morra que quería viajes a Europa viajes a Estados Unidos tenía que trabajar un chingo y que la morra le dijo pues es que descuidaste el romance y el vato genuinamente se sentía culpable y decía es que yo descuido el romance por darle ese estilo de vida y le digo vato si hubieras procurado el romance y no le hubieras dado el estilo de vida te hubiera dejado porque no le das el estilo de vida porque también conozco vatos del otro lado de la moneda que procuraron el romance procuraron estar en casa y cuando en COVID estuvieron desempleados los divorciaron porque se sentían inseguras las morras y porque no le daban el estilo de vida que ellas merecen entonces no es cierto mi compa no caigas en ese juego de las culpas en realidad es una desresponsabilización es normal entendamos que las morras te van a decir que tú eres el malo el pedo es cuando te la crees que es lo que decía hace rato es cruel que te la creas no eres el malo ella va a decir que eres el malo no eres el malo la morra te deja si trabajas un chingo y generas un chingo y resuelves un chingo te deja porque no estás o te deja porque si estás pero no generas eso es una contradicción bien interesante las morras quieren un vato millonario con un chingo de tiempo libre es una contradicción en sí misma para que un vato genere y tenga recursos necesita trabajar un chingo el vato tiene o recursos o tiempo libre no puede tener las dos pero las morras quieren uno que tenga y no es cierto pues pero se agarran del pretexto esa es una cosa que si o eres una o eres otra y siempre te lo van a echar en cara pero el pedo no eres tú el pedo es que ella quiere otro vato nuevo y volvemos al punto de live de hoy el pedo es que ella no quiere jugar a construir familia grupal ella no tiene mentalidad de equipo ella tiene mentalidad individualista donde yo me voy a beneficiar de los demás y los hombres son escalones no son personas y este escalón ya lo pisé ahora voy al otro mentalidad de equipo de colaboración mentalidad individual de yo utilizo a los demás esas son las dos mentalidades que puede tener una morra tú eliges tú detectas si la morra tiene mentalidad individualista siempre va a ser tu culpa siempre ella va a ver por ella lo mejor para ella y siempre bajo alguna circunstancia habrá un vato que sea mejor para ella o puede ser que ni eso pero ella siempre va a estar a la expectativa y siempre va a dejar la puerta abierta a vatos que podrían ser mejores para ella y al ella estar dejando las puertas abiertas quiere decir que a ella le vales verga tú y cómo te sientes tú porque tú no eres importante lo importante es ella porque no tiene mentalidad de equipo por eso hay que relacionarse con morras que tienen mentalidad de equipo que tienen mentalidad de colaboración el pedo es que esas morras porque son muy luego tienden a ser muy eso lo aprenden en las cosas laborales y luego son morras muy masculinas y entonces acaban gravitando a vatos femeninos a los que mantienen entonces las morras que sí tienen mentalidad de colaboración y de equipo acaban manteniendo vatos holgazanes dificultades de las relaciones en el 2024 dice junior si vivieras tres mil años o incluso un sinnúmero de ellos ten en cuenta que nadie pierde una vida más que la que está viviendo y nadie vive una vida que no sea la que está perdiendo la más larga y la vida más corta luego es lo mismo porque el momento presente dura lo mismo para todos y es todo lo que cualquiera posee nadie puede perder ni el pasado ni el futuro como puede alguien ser privado de lo que no es suyo marco aurelio marco aurelio es una verga marco aurelio es para los que siempre me dicen libros vayan a leer a marco aurelio es el papá del estoicismo solo tienes el presente mi compa lo demás no es tuyo ni te estreses como dijo que se llama la película la puta que se convierte en esposa ese es pretty woman no yo decía la vagabunda que se convierte en esposa vayan a ver cómo perder a un hombre en 10 días esa también es muy educativa dice andrés y fuentes mándela a la verga mi compa acá venimos a superarnos si lo piensas mucho es porque no estás trabajando lo suficiente pónganse vergas si lo tienes que pensar mucho es porque no está sucediendo mándela a la verga es importante entender hace rato y ahora que hagamos viernes de morras depende de que tan enfermo esté mañana si no será hasta el otro viernes o mañana ahora que hagamos viernes de morras vamos a hablar sobre eso de la energía de colaboración y la energía femenina porque son cosas distintas de repente se asocia con energía femenina esto esta cosa de la competitividad y las kardashians y el manipular y el manipular a los hombres el manipular a los hombres no es energía femenina es como energía femenina tóxica la energía femenina sana es esta energía de colaboración esta energía de saber hacer equipo siempre permitiendo que el vato cumpla su rol no tomar el rol por el vato que ahí es donde pasa el problema que las morras quieren colaborar y cruzan la línea de lo que le toca al vato y hay que aprender a distinguir donde colaboras y haces lo que te toca pero también tienes que dejar que el vato haga lo que a él le toca y esto es igual seas hombre o seas mujer tienes que saber qué te toca a ti y qué le toca a ella o qué le toca a él y mantenerte en esa línea porque las relaciones son de dos para que una relación funcione los dos tienen que aportar los dos tienen que pedalear porque si no más pedalea uno nos quedamos en círculos y la relación no avanza los dos tenemos que pedalear y los dos tenemos que aportar hay que tener la paciencia de esperar a que el otro aporte lo que le toca y la conciencia de yo saber lo que me toca aportar y eso no es fácil mi compa por eso estamos aquí por eso vamos a hacer contenido y en el próximo viernes de morras vamos a hablar sobre feminidad sana feminidad tóxica y energía masculina que te hace gravitar a hombres femeninos que no resuelves y les terminas resolviendo tú si esto les resuena pónganlo en los comentarios y así más me apuro a hacer el live mis compas muchas gracias por acompañarnos en este jueves de compas estaba teniendo yo un muy mal día me estaba sintiendo físicamente muy mal y ustedes hicieron mucho más ameno y más cómodo mi día se los agradezco mucho me mejoraron el día nos vemos el martes ya retomamos todos los horarios recurrentes obviamente martes en en youtube martes de modo guerra tres por uno tres por uno martes primero en tiktok luego youtube y luego preguntas y respuestas vamos a retomar los warsons los miércoles vamos a retomar el jueves de compas ya vamos a estar aquí todos los jueves aquí en facebook así que dele like suscríbase sígame si anda por aquí este es el facebook oficial del temach hay muchos piratas este es el bueno bueno este es el bueno si lo estás viendo el 28 de marzo en el temach oficial porque luego agarran este clip y lo ponen en su página y dicen este es el bueno que la verga pero bueno aquí lives los jueves jueves de compas y vamos a retomar también el viernes de morras viene temach blog viene café con el temach y el próximo jueves es el primer jueves de mes entonces para todos los suscriptores de compas general en youtube vamos a retomar las reuniones del meet para los compas generales así que no se vaya mi compa aquí seguimos trabajando duro volvimos con más motivación volvimos con más fuerza volvimos a pegarle duro al modo guerra sentado en la habitación me pongo a pensar sin control en esos momentos cuando más me daba amor y moría por darnos cuanto podría para así alegar el día no había quien la detenía porque mira en casa no había casados puros vulnerados por un enarmado con el destilado un rifle de los que no matan no malos aplaca cuando toman ladran y es por lo que pagan porque embriagan sin pensar si lo que hagan haría alegría pa' quien los escucharía sea de noche o de día la misma letanía sobre sus sueños frustrados en mundos desconsolados pero hoy dejó de lado lo que yo he vivido pues me paró de afuera y vio mucho más olvido en las calles hay voces que nunca tendrán auxilio y ni hablar de un oído pa' tirar chingo de ruido por eso hagan lo que da la gana que peso se cuadra el espíritu a la maña paña haz tu telaraña desde las entrañas que nadie regaña al que ya tiene mañana y calla al que te compara con tu yo de ayer sin pensar en tu mañana pues no logras nada sin la gente honrada si te pones de mártir no accionas de volada pero acciona con visión constante para salir adelante requieres mente vibrante un corazón que late porque hay sueños delante y un alma ayudante con justicia tajante porque esta es mi justicia donde no hay castas mestizas o mulatos porque aquí puros hermanos que ya levantan las manos por los allegados por los ya llegados por los reventados por los que andan tomando el impulso mi clan viene con el pulso desgarrado un ritmo acelerado por enfrentar a su mente por pelear constantemente derrocar críticamente a todo el que critica de forma consecutiva sin ver su propio presente pon la vista al frente que se vienen varios frentes con las armas levantadas cabezas manipuladas riquezas mal colocadas sociedades controladas sociedades vigiladas sociedades perturbadas hagan lo que da la gana que peso se cuadra el espíritu a la maña apaña haz tu telaraña desde las entrañas que nadie regaña al que ya tiene mañana y calla al que te compara con tu yo de ayer sin pensar en tu mañana pues no logras nada sin la gente honrada si te pones de mártir y no accionas de culada esto te escribe a ti con melancolía quien diría que tu fuiste la razón por la que te tendría no mejoraría y mucho menos sonreiría pues no gira más mi vida y eso es lo que más me priva y es que mira no hablo de quien me jodía hablo yo de mi persona que no agarraba la mira la misma que desde hoy se la vive de gira descubriendo realidades influyendo identidades de la gente diferente que habita los bulevales no hay rivales no hay banales somos los horizontales llenamos los festivales pues aquí no hay muladares un verdadero equipo que va para las finales puros radicales se juntaron las clases sociales no hay identidades que no nos hagan iguales solo generalidades que nos perdan cual carnales hagan lo que da la gana que peso se cuadra el espíritu a la maña paña haz tu telaraña desde las entrañas que nadie regaña al que ya tiene mañana y calla al que te compara con tu yo de ayer sin pensar en tu mañana pues no logras nada sin la gente honrada si te pones de martir y no accionas de bolada hagan lo que da la gana que peso se cuadra el espíritu a la maña paña haz tu telaraña desde las entrañas que nadie regaña al que ya tiene mañana y calla al que te compara con tu yo de ayer sin pensar en tu mañana pues no logras nada sin la gente honrada si te pones de martir y no accionas de bolada si te pones de martir si te pones de martir sin la gente si te pones de martir Gracias por ver el video.